¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Echa la voz! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué bien pasó! ¡Vamos! 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 ¡Y aparece! ¡Bueno, viejo! ¡Venga! 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 ¡Más, más, más! ¡Mucho más, mucho más! ¡Mucho más, mucho más! ¡Mucho 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 más! la cara que se parece que no está muy bien pasé un minuto no hay va a pasar eso es no 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 pero no no ¡Vamos! ¡Entra Claudio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!